¿Cuáles son las funciones? Y cuando terminó la pelea, lo único que pensé es, ojalá nunca me encuentre una niña que pegue como Caín. Hay algo que Caín y los luchadores de UFC mexicanos nos han demostrado a todos los mexicanos, porque nosotros siempre estábamos muy en el llamerito, siempre nos daba miedo, decían que nuestra cultura era una cultura a la que le daba miedo ganar, y cuando veo entrar a Caín ahí al octágono y ver cómo defiende sus colores, lo orgulloso que se siente de tener sangre latina, sangre mexicana, y cómo enfrenta, pues al final venimos de gente guerrera, tenemos los guerreros aztecas, los guerreros águilas, los aztecas, los mayas, y todas estas culturas que anteceden a estas generaciones, somos gente luchona, somos gente apasionada, y que se entrega siempre en el trabajo o en lo que sea, y ver a un representante como Caín ahí dentro del octágono, poniendo en alto el nombre de México, me pone muy feliz, creo que representa perfectamente lo que la cultura y la gente mexicana hacemos a diario, cuando salimos de nuestra casa a buscar el pan de nuestra gente. Es que Fabrice también, pues lo he seguido en las transmisiones de UFC en español, me tocó entrevistarlo, y es una gran persona, es lo que está cañón, que los ves ahí adentro del octágono y se ven fuertes, y te dan miedo, pero en persona, son las personas más buena onda, siempre se comportan bien, no se van hasta no firmar el último autógrafo, le dan foto a todo mundo, y de repente verlos ahí enfrentarse es muy difícil, Fabricio me cae muy bien, pero pues yo con México hasta el final. Pero sí me gustaría también ver en algún momento ganar a Verdú, en algún momento no con Caín. Gracias.